Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Primero que nada, pues obviamente quiero agradecer al licenciado Cruz Pérez Cuella por prestar todas las facilidades, por hacer posible este evento denominado Embajador de la Lectura y por supuesto a la maestra Marta Araceli González por trabajar de una manera tan ardua y en conjunto para que esto pueda ser posible. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es el proyecto Embajador de la Lectura? Este proyecto surgió en el año 2019. La intención era poder dotar a los niños de una historia que tuviera un tema importante, un tema trascendental. En aquel entonces ya estaba obviamente involucrado el licenciado Cruz Pérez Cuella. Él fue la primera persona que creyó en este proyecto y obviamente por cuestiones de la pandemia no se le pudo dar continuidad, pero hoy estamos muy complacidos de darle continuidad nuevamente. En aquel entonces el motivo era fomentar en los niños la esperanza, los actos de buena voluntad. Y en esta ocasión el libro, que es este que está aquí, que se estará entregando a los niños que serán embajadores de la lectura, se titula La Casa al Final de la Historia. Este libro ha sido tomado como un proyecto de una organización internacional denominada The Pollination Project. Es una organización mundial que apoya a eventos y a proyectos que busquen fomentar la buena voluntad. Y en este caso el tema de esta historia es el respeto a los animales en situación de calle. Que sabemos existe un problema grande en México y obviamente también en Ciudad Juárez. Entonces, si nosotros tomamos este tema y enseñamos a los pequeñitos a respetar a los animales de la calle, a cuidarlos, tendremos una mejor cultura y al mismo tiempo tendremos niños con más empatía, no únicamente hacia los animales, sino también hacia nuestros congéneres, hacia el resto de los seres humanos conforme ellos vayan creciendo. Bueno, pero ¿de qué trata el embajador de la lectura? A través de la Dirección de Educación del Municipio se está haciendo una invitación a que las escuelas de nivel primaria de Ciudad Juárez nominen a un niño o a una niña para que sean embajadores de la lectura. Y ustedes dirán, ¿es muy difícil? ¿Es muy complicado? No, en realidad es una labor bastante sencilla. Vamos a esperar que haya chicos, chicas que les guste leer, que les guste fomentar el amor por los libros y ellos van a leer un pedacito de este cuento ilustrado, nada más un pedacito, porque a ellos se les va a entregar un libro y otro libro será regalado para su escuela, para que se quede en la biblioteca escolar. Y los niños lo que van a hacer es darles apenas una probadita de la historia para que el resto de sus compañeros se motiven y quieran seguir leyendo por sí mismos el resto del libro. Así estamos fomentando la lectura de parte de alguien que es un compañero que tiene la misma edad, los mismos intereses, las mismas estrategias de comunicación y los niños van a leer la historia y ellos cada quien sacan sus propias conclusiones y podrán decir, bueno, me gustó este libro, yo quiero leer otros más. Este es el objetivo del Embajador de la Lectura. La entrega de los libros se hará en un evento especial el día 7 de mayo, sábado 7 de mayo a las 10 de la mañana en el Centro Cívico Esfalo. Ahí se van a entregar los libros, se les va a dar a los niños un manual, Embajador de la Lectura, un reconocimiento y también se les va a comunicar todas las bases para una convocatoria en la cual ellos pueden participar si así lo desean. No es obligatorio, pero gracias al municipio de Ciudad Juárez, al licenciado Cruz Pérez Cuella y a la maestra Marta Araceli, vamos a poder otorgar premios a los niños que lean, a más compañeros, a quienes lean de la manera más creativa, a quienes lean en más lugares y tendremos también un premio para los narradores con capacidades diferentes. Estamos tratando de ser lo más incluyentes porque eso es lo más apropiado y lo más correcto, así es que queremos que participen todos los que deseen y que nos acompañen en este proyecto del Embajador de la Lectura. Muchas gracias. ¿Sí? Se van a entregar 500 libros para 250 Embajadores de la Lectura, porque recuerden que es un libro para el niño y un libro para su escuela. Así es. ¿Hay alguna lección? ¿Su nombre, por favor? Lisa Di. Lisa Di Georgina. Pero antes de que se vayan, chicos, estos libros son un obsequio para ustedes y aquí igual pueden ver mi nombre para que no batallen. ¿Sí? ¿Tienen registrado a la escuela de todos los niveles o de todos los requisitos? Estamos invitando a las primarias de Ciudad Juárez y pueden ser públicas, pueden ser privadas, no hay ningún limitante en ese sentido. ¿Cuántas escuelas pueden registrar? Se pueden registrar 250 escuelas porque se les solicita que haya un embajador por escuela para que los niños tengan más oportunidad de acceder a esos premios en donde es el niño que lea a más niños, ¿no? Para que no haya competencia entre dos niños en la misma escuela. ¿Qué premios van a dar? Los premios los está anunciando la directora de Educación. ¿Hasta cuándo tiene para registrarse? Tiene para registrarse hasta el día 6 de mayo. Desde este momento ya está abierta el registro y hasta el día 6 de mayo, porque bueno, el día 7 ya es la entrega, pero sí tenemos un límite de 250 embajadores. ¿Se registran a través de un formato electrónico? Que les haremos llegar para que ustedes lo puedan tener y que puedan hacerlo conocer a la ciudadanía. ¿Hasta qué edad es el límite para los embajadores? El límite es hasta secundario. ¿Y el presentador de los embajadores que te acompañan? Claro que sí, vamos a presentar a dos jovencitas a quienes les gusta muchísimo la lectura y ellas ya han sido designadas por su escuela como embajadoras. Ellas son Camila y Almendra. Un aplauso para ellas, por favor. ¿Y nos van a leer? Si les gustan hacerles alguna pregunta, están emocionadas. ¿Qué sienten, chicas? Mucha emoción. ¿De qué escuelas son? ¿De qué escuelas son? Feliz o Gómez. ¿Qué les gusta leer? ¿Qué les gusta leer? A ver, si se puede hacer el micrófono y Aralí, adelante. Este, lo que más solemos leer es libros de cuentos que ayudan a... a nuestros valores, a reforzarlos. También historias de misterio. ¿Historias de qué? Hay veces que nos gusta leer historias de animales, de policía. ¿Cuál es su libro, por favor? El mío es de Huyendo de la ley. ¿De la ley? El mío es de Huyendo de la ley. ¿Sí, lo de Ana? El diario de Ana Franza. ¿Cómo te llamas? ¿Y tu escuela, Aileen? En mi escuela América. ¿En qué grado estás? En Quito. Yo me llamo Diego y yo actualmente estoy cursando el centro de grado de la misma escuela. ¿Qué te gusta leer? Pues a mí me gustan los cuentos de fantasía y eso. Yo no lo he leído, pero es una interéssión. Cuéntanos algo. ¿Cómo qué? ¿Para este libro favorito? Pues... Yo tengo un libro favorito que se llamaba no me acuerdo muy bien si me llamaba La Prima del Dragón o no sé, que trata de... Pues la verdad no me acuerdo muy bien de qué trata porque lo leí así. Yo todavía no sé qué quiero hacer de grado. ¿También tú para que lo saludes? ¿Tú te llamas? Me llamo Melanie. ¿En qué escuela? Escuela Shimoboa. ¿Cuántos años tienes de la mitad? Tengo once. ¿Y estás en quinto? Estoy en sexto. ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer leyendas y fábulas. Procedemos a la foto oficial aquí con el libro. Sí, maestra.